Una de las cosas curiosas de los viajes es que casi nunca salen como los habías planeado, pero son precisamente esas decisiones de último minuto las que suelen ser las más emocionantes y las que más recuerdas al paso de los años. Si la opción es viajar a un lugar al que nunca habías estado, aunque sea por unas cuantas horas, para nosotros siempre será mejor conocer un poquito a postergar la visita o quedarnos con las ganas. En nuestro último viaje a España solo teníamos un día disponible antes de regresar a México, así que decidimos comprar un boleto de último minuto para conocer la ciudad de Sevilla, aunque fuera por unas cuantas horas. El trayecto de ida y vuelta en el tren de alta velocidad nos tomó poco menos de seis horas, por lo que tuvimos que aprovechar cada minuto disponible. Como teníamos un compromiso por la noche en Madrid, salimos muy temprano de la estación de trenes de Atocha en Madrid rumbo a la ciudad de Sevilla. La ventaja de los trenes de alta velocidad respecto a los aviones o los autobuses es que la mayoría de las estaciones están muy cerca de los lugares de interés, a una distancia que fácilmente puedes recorrer a pie. Al salir de la estación de trenes de Santa Justa en Sevilla lo primero que notamos fue el marcado cambio de clima. Nosotros viajamos a mediados de noviembre a Madrid donde sentimos un poquito de frío, por lo que la humedad y el calorcito sevillano nos cayó de maravilla. Aquellos días las calles estaban llenas de naranjos cargados de fruta madura. Me imagino que en primavera la ciudad debe tener un aroma cítrico muy agradable. Camino al casco histórico de la ciudad nos encontramos con Las Setas, un conjunto arquitectónico vanguardista diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer y que se construyó de 2005 a 2011. En realidad las setas se llaman el Metropol Parasol y el proyecto fue el ganador de un concurso para remodelar la Plaza de la Trinidad. La idea del concurso era crear una estructura que funcionara como plaza pública pero que pudiera contener también un museo arqueológico donde se exhibieran las piezas encontradas de los períodos romano y andalucí de la ciudad. Muchos sevillanos consideraron que su arquitectura modernista contrastaba con el resto de la ciudad. Lo cierto es que son impresionantes y es uno de los puntos imperdibles de esta ciudad. Lamentablemente por la premura decidimos no visitar el Mirador ni el museo. Seguramente volveremos algún día. Recorrer las calles reducidas y bien trazadas de Sevilla es un deleite. A cada paso se puede percibir el sabor de la ciudad, desde las tabernas y los locales que ofrecen gambas, calamares, boquerones, caracoles y comida de mar, hasta las tiendas y boutiques que se engalanan con trajes de flamenco, abanicos y hasta trajes de novia. El color y el trazado de la ciudad invitan a perderte en estos barrios donde se respira el flamenco y la cultura andaluza. Sin embargo, en lo alto de toda la ciudad hay un punto de referencia. Es como un faro que te identifica donde quiera que estés. Se aprecia desde cualquier punto de la ciudad. Por supuesto que me refiero a la Giralda de Sevilla. La Giralda es una estatua que representa el triunfo de la fe y está colocada en lo alto de la torre de la Catedral de Sevilla. Debe su nombre a que la estatua gira según sople el viento. La historia de la torre que sobresale del resto de la gigantesca Catedral, que es la tercera más grande del mundo católico, se remonta a los años del dominio árabe en la península ibérica. Antes de que existiera la Catedral ya existía la torre, que es un estupendo referente del arte oriental. Construido en el siglo XII en ladrillo y piedra, la torre original de la antigua Ispiala, como se llamaba en el tiempo del dominio árabe, medía 250 pies de altura y estaba rematada por cuatro globos. La torre actual mide 93 metros de altura y se puede subir hasta su campanario a través de una serie de rampas. Subir hasta la cima, la verdad es que es un esfuerzo físico, hay que tener buena condición, pero al llegar hasta arriba, vale totalmente el esfuerzo. La vista es impresionante, te permite dimensionar la belleza de Sevilla desde sus cuatro puntos cardinales. Desde aquí los detalles de ornamentación de estilo gótico de la Catedral, te transportan con un poquito de imaginación a cualquier película o serie de televisión que hayas visto. ¿A poco no te podrías imaginar a un dragón posándose en lo alto de la Catedral? La verdad es que yo sí me lo imaginé. El boleto de entrada al mirador de la giralda también incluye la visita al templo de la Catedral de Sevilla, que literalmente está llena de tesoros. Para comenzar podemos apreciar el mausoleo dedicado a Cristóbal Colón. Sevilla durante la era de los descubrimientos fue esencial para conocer las noticias que traían los marineros del nuevo mundo. No hay que olvidar que a sólo unos metros de distancia se encuentra el Archivo General de Indias, donde se resguardan importantes documentos de la conquista de América, entre ellos el diario personal de Cristóbal Colón. El interior del templo de Sevilla resulta impresionante por su majestuosidad y la riqueza de piezas como su impresionante retablo. Es el más grande del mundo. Se levanta 20 metros de altura por 13 de ancho y la verdad es que es impresionante. Aprovechamos los pocos minutos que nos quedaban para visitar la bellísima plaza de España, un lugar que siempre quise conocer. Este lugar, con su característico estanque semicircular y los bellísimos puentes que lo atraviesan, es una especie de Venecia sevillana. La belleza de este lugar ha sido inmortalizada en películas como Star Wars Episodio 2, en donde se le representó como una plaza imperial del planeta Naboo, el lugar de nacimiento de la princesa Amidala. ¿A poco no se les hace similar esta escena de la película? Cuando estás aquí, la verdad es que te sientes dentro de esa película de Star Wars. Alrededor de la plaza hay una serie de curiosas bancas decoradas en mosaico que representan a la mayoría de las provincias españolas, junto con sus íconos más representativos. Es común ver a los visitantes retratarse con el de su preferencia, o incluso los españoles, buscar el lugar de origen de sus familias. La verdad es que es bastante divertido. Y bueno, pues las más codiciadas son las que tienen que ver con Madrid, con Barcelona. Como nos quedaban apenas unos minutos, caminamos de regreso a la estación. No sin antes disfrutar de unas gambas y un par de cervezas, antes de regresar a Madrid. Como conclusión, la verdad es que siempre será mejor planificar tu viaje desde muchos meses antes, para ahorrar tiempo, dinero y aprovechar tu día al máximo. Pero si tienes unas horas disponibles, y tu itinerario te lo permite, la verdad es que no dudes en conocer Sevilla, aunque sea poquito, no te vas a arrepentir. Este lugar es increíble. Seguramente volveremos muy pronto para pasar un par de días en esta encantadora ciudad. Compártenos tus comentarios, tus impresiones, y lo que no podemos perdernos en nuestro próximo viaje a Sevilla. Escríbelo aquí en los comentarios. ¡Gracias!